Este año, como pueden ver, la emoción no nos dejaba dormir durante todo el año. Agradecemos mucho a aquellos que se sumaron a esta emoción y complementaron, por ejemplo, esta muestra de Giger. Y bueno, nada más me queda agradecerles a todos, porque ustedes van a poder ver ahorita en el recorrido este abanito de exposiciones que, aunque son muy diversas, todas son muy bellas en su particularidad. Y eso es lo bonito del arte visual, esta variedad que tiene, que nos da gusto a todos. Por eso el arte es objetivo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.